...que se presentará los siguientes días del mes de mayo. Esta situación se deba a la inactividad del fenómeno del niño, lo que provoca una alteración en la temperatura y el estado del clima. Aunque Guayaquil experimentó recientemente la temperatura más alta del mes, alcanzando los 36,3 grados, los técnicos del INAMI indican que esta temperatura disminuirá debido a la circulación de vientos y la humedad presente, lo que podría resultar en una leve llovizna similar a la registrada en algunos sectores durante este fin de semana. Estamos teniendo ya un poco más de ingreso de humedad, pero que favoreció también en la circulación de vientos que hizo que en la madrugada presenciamos precipitaciones leves. Estamos ahorita en una etapa neutra, que dependiendo de las condiciones vamos a ver si el mar se sigue enfriando y esto procede a que tengamos un fenómeno de la niña fuera, seguimos monitoreando. Por el momento ya estamos en condiciones neutras. Para los siguientes días se prevé que Guayaquil tenga una temperatura mínima de 24 a 25 grados y una máxima de 32 a 33. Por otro lado, en el perfil costero se anticipa que en algunos lados existan leves precipitaciones y en otros no. Pero se espera que en Esmeraldas se presenten ciertas precipitaciones, igual lloviznas, pero para Manta, Salinas, es muy poco probable que se presenten lluvias. Se espera una leve presencia de lluvias durante la noche y la madrugada, mientras que las temperaturas máximas en Guayaquil oscilarán entre las 12 y las 15 horas.